Radio El Cacique, con la noticia de nuestro pueblo. Quiero informar al pueblo de San José e invitarlo a que este 6 de noviembre, el día miércoles, vamos a presionar la panadería de la Escuela Taller. Así que les doy esa invitación a que puedan venir aquí a disfrutar de variedades de panes, como ser pan, mollete, tortilla, empanadas de queso, pan de batalla, como todos los conocemos. Vamos a tener implementando el servicio de delivery para que puedan llegar los panes a la comodidad de su casa. Y también vamos a abrir aquí el salón para que puedan degustar de un rico café con las variedades de panes que vamos a hacer. A partir de las 2 de la tarde, de lunes a viernes. Si gustan venir acá y ver los panes, pueden venir, comprarlos, quieren venir a degustar también. Y si quieren encargar panes, vamos a tener un número telefónico para que les pueda llegar los panes a su casa. Bueno, una faceta nueva para la escuela que va abriendo con el tema de la panadería. Ahora la alternativa que se les está dando, pues la población es primero, como comenzando por el área de que estamos comenzando a hacer panes bien tradicionales. En el casa, en el casero, pan mollete, tortillas, empanadas. Para comenzar, para poder atraer, lanzar el hilito de poder atraer a la población para que se acerque hacia nosotros. Y después, con un compromiso, obviamente, de poder inculcar nuestra comida y nuestra cocina, que es de tradición de la escuela-taller, de meterle pulpa, meterle variedades. Y ya las recetas están ahí. Ahora la iniciativa es poder darle el hilito inicial para que podamos comenzar a atraer a la gente y poco a poco ir aumentando todas las recetas que nosotros tenemos ahí guardadas, para que ustedes sean los primeros en degustar. Es importante que la gente vea que también los chicos, no solamente cocinar, también valora el tema de masas, que en principio es algo bien típico de la región. Y es algo que nosotros sí o sí pasamos de generación en generación. Ahora son nueve estudiantes que están cursando el área de gastronomía, pero los encargados de la producción de la panera, en realidad, son ex estudiantes de la escuela-taller, que son los que están ya haciendo la interacción laboral justamente con nosotros, que la escuela le da una oportunidad. De trabajo a los ex estudiantes que tengan la capacidad para poder hacerlo. Y pues ahora son ellos los que están lanzando la iniciativa y comenzando y así los encargó de toda la planificación. Justamente se hace una investigación antes de poder comenzar esto, justamente los ingredientes que se utilizan. Y también los ingredientes que puedan ser sostenibles este negocio, porque justamente es algo que nadie abre para perder. Entonces que hacemos algo para que sea sostenible, no solamente para los estudiantes que ellos van a recibir un ingreso, sino también para que la escuela misma sea alguien que se sostenga sola y pueda hacer la producción y la compra de insumos para sus prácticas los mismos estudiantes. Se ha hecho un mercadeo total en toda la población. Tampoco vamos a tirar precios demasiado altos, pero tampoco también nuestro valor de nuestros panes, de nuestros productos, van a estar a la misma cantidad que lo podemos encontrar afuera. Simplemente que vamos a marcar la diferencia con los ingredientes, con la calidad y la forma de productos. Nos damos cita para el fin del día miércoles a las 2 de la tarde para la inauguración. Vénganse con hambre, listos para comer. Y lo más importante, que si las personas quieren venir a conocer la escuela, a conocer de nosotros, a ver el trabajo que nosotros hacemos, a conocer a los chicos, pues se den cita, que vengan aquí, no tengan miedo a preguntar. Pregunten, que les cuente la historia de la escuela, cómo nacen las recetas y todo. Y también aprovechar ahí el tema de los medios para el siguiente año, para el 2015, que nos viene y acerra, pues quizás se aproximen los jóvenes que ya están a punto de salir de bachiller, pues a preguntar por las carreras que tenemos, o si no, que vengan aquí la curiosidad, a resolver sus curiosidades para que nosotros podamos aquí darle valida información. Y pues nada, un año más que se nos viene y una oportunidad de más para los jóvenes. A través de Radio El Cacique, actualizamos la información de la región chiquitana, Santa Cruz, Bolivia y el mundo, la noticia de la hora.